Nos encontramos en el canal de Castilla, aquí en los caminos de Sirga. Es un privilegio poder pasear, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de esta gran obra de la ilustración, que benditos locos estos de la ilustración que querían llegar navegando desde Castilla hasta el Cantábrico. Y bueno, pues tengo la suerte de vivir en Medina de Río Seco y desde luego prácticamente todos los días visito y paseo y disfruto de este paraje que es el canal. Yo siempre he tenido una relación muy cercana a la Asociación Española contra el Cáncer, desde hace muchos años. Cuando dejo mi responsabilidad de alcalde de Medina de Río Seco y diputado y demás, pues el presidente de la Asociación, Javier Arroyo, me propone que esté con él, que le ayude y que como voluntario también, pues sea vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Y resulta que por estatutos Javier lo tiene que dejar, porque lleva más de ocho años y me proponen que yo sea el presidente. Desde luego lo pienso, una de las cuestiones que yo planteo a Javier es que los estatutos dicen que no puede ser presidente, pero sí que puede ser vicepresidente. Y cuando existen pilares importantes en una asociación y en una organización como es Javier, lo importante es que ese pilar continúe y en estos momentos pues está de vicepresidente. La Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid es un ejemplo a nivel nacional. Todos conocemos lo que sucede en el último domingo de octubre, cuando el año pasado más de 54.000 personas salieron a la calle diciendo nosotros estamos con la Asociación Española contra el Cáncer. Y la verdad es que se han hecho muy bien las cosas en Valladolid y yo lo que tengo que hacer es continuar apoyando y ayudando a ya lo que se ha hecho, esos cimientos que tenemos que sigan y, como no, pues lo fundamental es que las familias y los pacientes de cáncer en la provincia de Valladolid, que todos tengan la ayuda para que, bueno, pues ese problema que tienen todas las familias se han aminorado con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que debemos de intentar hacer y creo que, de verdad, no es por nada, pero lo estamos consiguiendo. ¿Y cómo lo estamos consiguiendo? Con prácticamente 10.000 socios que tenemos en la asociación. Yo creo que es muy importante y que los socios, los voluntarios, hay algunos voluntarios como los que estamos en la Junta Provincial que lo que estamos haciendo es ayudando al gobierno de la asociación, pero hay otros voluntarios que están al lado de los enfermos cooperando de forma diferente, pero todos ayudando, repito, a las familias que tienen un familiar con cáncer, incluso, como no, el centro de todo es el paciente. El paciente es nuestro centro y objetivo fundamental. Que ya tenemos una nueva sede en Claudio Moyano 26, yo creo que era necesario tener esta nueva sede para, fundamentalmente, que los profesionales trabajen conforme deben de estar y adecuar su espacio y también para, repito, ayudar a los pacientes. Bueno, pues lo tuvimos que cerrar, aunque hemos seguido telemáticamente trabajando y ayudando a los pacientes con cáncer. Y, ¿cómo no? Yo creo que nos ha afectado a todos, pues también ha afectado a los pacientes con cáncer. Hay estudios que dicen que, como mínimo, uno de cada tres personas ha padecido depresión y ha tenido problemas, pues porque si a todos nos afecta, a las personas que tienen de añadido también un problema como cáncer, pues les afecta mucho más, aunque todos sabemos que nos han dado unas normas para cumplir y las personas y los familiares que tienen a su lado una persona con cáncer, pues yo creo que se ha cumplido estrictamente la normativa de las autoridades sanitarias. La marcha presencial es imposible tenerla, pero vamos a intentar que tengamos una marcha virtual, que para ello estamos trabajando y ya lo daremos a conocer, cómo lo podemos hacer, para que también Valladolid sea un hito nacional de cómo podemos hacer un apoyo y tener un apoyo diferente a una asociación que creo que es un ejemplo de ayuda a los demás. Hay dos cuestiones básicas. La cuestión básica, una, la prevención. Y la prevención empieza por tener hábitos saludables. Luego, lo de los cribados es fundamental y aprovecho esta oportunidad para intentar decir que se han comenzado ya a llamar a personas que tienen que irse a hacer la prueba para la detección precoz del cáncer de mama, del cáncer de colon y pide un favor, que vayan a hacerlo. La Asociación Española contra el Cáncer tenía y tiene un programa para los pueblos ir con los autobuses y demás. Ahora no lo podemos hacer, pero están llegando citaciones para que individualmente vayan a hacer las pruebas, igual que el cáncer de colon. Por favor, vayan. Y luego hay otra cuestión clave. Debemos de intentar aumentar el número de supervivientes. ¿Cómo lo hacemos? Con investigación. Yo creo que tenemos un lema en la asociación que demos a más investigación, más vida y menos cáncer. Porque el futuro del cáncer pasa por prevención y por investigación.